Queremos encontrar una posible ecuación para una función polinomial con coeficientes reales que tienen 0s menos 4, menos 1 y más 3. Revisemos lo que sabemos sobre los 0s, de una función polinomial. Primero los 0 o raíces de una función polinomial son los valores x para los que f de por s es igual a 0. Así que los valores de x que hacen la función igual a 0, si los 0 o raíces son r sub 1, r sub 2, y así, esto nos da información sobre los factores de la función polinomial. Si r sub 1 es hacia y a cero, entonces x, r sub 1 debería ser un factor de la función. Si r sub 2 es hacia y a cero, entonces x, r sub 2 también sería un factor de la función polinomial y también aviso como también hay esto aquí. A puede ser cualquier constante. Aviso de cómo no va a afectar a los cero de la función. Sin embargo guión igual una menos que r es una fracción. Si la función polinomial tiene 0s o raíces complejos, estos siempre vienen en pares conjugados. Y luego por último gráfico. Si tenemos 0s reales, los 0s reales serían los x interceptos del gráfico de la función. Volviendo a nuestro problema, si sabemos que nuestros son nuestros zeros, esto nos da información sobre los factores, de una posible función. So f of x, una función, tendría que tener un factor de x guión menos 4 si menos 4 exasiemens 1 a 0. Si menos un exasiemens 1 a 0 nuestra función debe tener un factor de x guión menos 1. Y si más 3 exasiemens 1 a 0 entonces tenemos que tener un factor de x, 3. De nuevo, podríamos poner una constante aquí. Como no tenemos ninguna fracción, adelantaremos y dejaremos a igual 1. Así que ahora vamos a simplificar nuestros factores binomiales y luego encontrará este producto. Así que f de x va a ser igual a tenemos un factor de x más 4, factor de x más 1. Y un factor de x, 3. Ahora, para multiplicar esto, no hay corto, solo podemos multiplicar dos binomiales a la vez. Así que multiplicaremos la cantidad de x más 4x la cantidad de x más 1, para tener cuatro productos, 1, 2, 3 y 4. Para tener f de x es igual a x por x eso es cuadrado. xx1 eso es 1x, y luego tenemos 4x eso es 4x. 1x más 4x es 5x, entonces 4x un exasiemens más 4. Tenemos este trinomial x el binomial x, 3. Multiplicando estos dos tendremos 6 productos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que tendremos f de x iguales x al segundo x x eso x al tercero. x al segundo x menos 3 eso 3x cuadrado o 3x cuadrado. Entonces tendremos 5x x que es 5x cuadrados. Soma 5x cuadrados. 5x x menos 3 eso 15x o 15x. Y luego tenemos 4x x que es más 4x. Entonces tenemos 4x menos 3 que es menos 12, así tenemos menos 12. Último paso, queremos combinar nuestros términos similares. Entonces tenemos 2x términos cuadrados y tenemos 2x términos. Así que una función posible con estos zeros sería cubierta x. 3x cuadrados más 5x cuadrados que son más 2x cuadrados. Somas 2x cuadrados. 15x más 4x es 11x o 11x, y entonces menos 12. Así que, de nuevo, esta función polinomial, que también es una función cúbica porque es grado 3, tendría los cero real de menos 4, menos 1, y más 3. Y para verificar esto, desde que estos son cero reales, podemos graficar esta función y verificar estos serán los x interceptos del gráfico. Así que aquí hay un gráfico de la función que acabamos de encontrar. Aviso como tenemos un intercepto x de menos 4, menos 1 y más 3, que verifica nuestro trabajo. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.